Aquí estamos en Arizona, nos hospedamos aquí enfrente del estadio de Phoenix, cruzando solamente la calle vamos a llegar al juego Ya decidimos la apuesta entre los tres, vamos a apostar Phoenix a ganar, la apuesta la voy a compartir en mi grupo de Telegram Totalmente gratis, también me gusta el over, pero la única apuesta que voy a meter es Phoenix a ganar También me gusta el over de 233, siento que está un poco alto, pero es una opción que dejaré también ahí en mi grupo de Telegram Bueno, ya nos vamos, vamos a ir a una plaza y en ratito vamos a ir aquí al estadio, y aquí al lado del estadio está el de los Diamondbacks de Arizona No sé si se ve, pero bueno, fuga Parece que estamos oyendo en los altos Según tú habías visto No, güey, pero yo te dije, güey, te dije que íbamos a seguir a ver los plazos Ah, pues lo vemos en el GPS nomás, güey, está bien solo aquí, güey, no mames, está bien solo Arizona Vamos a ir al boliche Vamos a ir al boliche You know what? We feel that vibe all night You know, I don't even really know where to begin Because it seems like You know, I don't even really know where to begin ese perro esa es esa es no esa no ya no me grabes se veía tan bonita hicimos las mismas de hecho 7 y 7 cara duro y el otro si salió un balaludo un balaludo que jugada fue esa super rapido no? que? 8.50 es super rapido normal estamos en el boliche yo he ganado uno mi primo Roberto ha ganado uno Marco no ha ganado ninguno y el que pierda este último juego va a terminar pagando la cuenta y estamos en Estados Unidos así que la cuenta es en dólares es el triple caro es el triple venga quizá muchos no lo saben pero yo cuando era niño era fanático de los Diamondbacks de Arizona después me tocó verlos campeón como al año que les empecé a ir en la generación de Randy Johnson de Luis González de Kurt Schilling de Finley de un montón de jugadores de David Delucci y de Tony Wama y aquí estoy en el estadio y la neta ahorita me entró un sentimiento bien bien perro de hecho dejé el celular y solamente me puse a caminar pero también quería guardarlo está pegado junto al estadio de Phoenix simplemente vine a dar una vuelta el juego de Phoenix inicia como en media hora y ahorita les muestro videos de por aquí me dieron ganas de llorar la neta me puse a recordar varias cosas de mi infancia estando en este estadio los D-Bags de Arizona dejé de grabar un rato porque me puse a caminar no más andaba buscando una estatua de Randy Johnson algunos de estos jugadores legendarios de los D-Bags Luis González no encontré nada pero wow que perro se siente estar aquí lamentablemente ya Arizona tiene puros jugadores bien malos ya no tienen esa dinastía de hace 20 años pero que perro se siente recordar un montón de parte de mi infancia yo no soy así tan sentimental pero ahora sí me llegó esta madre ya vamos al estadio de Phoenix el juego inicia como en 10 minutos ya voy para allá ya vamos a entrar al estadio ya vamos a entrar a ver a Phoenix inicia el juego como en 5 minutos luego aquí con el Robert con el Robertito vamos es una apuesta no muy fuerte la verdad una apuesta tranquilita ahí la metí en el grupo y pues a ver si les muestro algunas imágenes aquí del estadio ya estamos aquí en el estadio ahorita va a empezar el juego en 5 minutos empezó el juego Robert y yo Marco que raya rasita puro guapo va medio tiempo vamos ganando por 4 puntos Phoenix y el over va bien el over es una sugerencia únicamente la apuesta realmente que compartí fue Phoenix a ganar por 2 nosotros 3 metimos esa apuesta así que hay que esperar ganar si no vamos a quedar con unos reverentos ¡Woo! 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 ¿Salt? ¿Y cheese? ¡Uh, yes! ¡Cheddar! ¿Cheddar cheese? ¿Actually helping? ¿Yeah? ¿Fuant? ¿Fuant? ¡Fuant! ¡Yes! ¡Muy! ¡Ahorita que se está haciendo torrido! ¡Es que se está haciendo torrido! ¡No! ¡Que rico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos señores! ¡Woo! ¡Woo! ¡No sé! ¿A dónde vamos a celebrar? ¡Mir Reyes! ¡Qué apuntar! ¡Mir Reyes! ¡Woo! Están bien malas ¿verdad? ¡Sí! Bajamos nomás aquí a tomar la foto este... como que tuvieramos buenos asientos pero estos asientos donde estábamos estaban mejores que que los que están súper enfrente porque la verdad se ve todo el panorama todo... se ve demasiado... demasiado bien estando... así de cerca ¿Dónde está el güero? ¿En el carro o qué? No... no sé... no sé... no sabe... ¡Barco! Ya salimos del estadio de Estados Unidos nada que ver con México ¿En dónde están? ¿Los kings que nos iban a ganar? ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿Los kings que nos iban a ganar? ¿En dónde están? ¡Ey! ¿Qué? Que le mande mensaje al soy cristian rey 9 Mira, ¿tú quieres entrar una contraversa? A mí no me saigas No me metas en tu pinche No me metas en tu pinche Propaganda, ¿sí? Tu pinche propaganda No, creo que a mí me cierren mi Facebook Ni nada No me metas en tu pinche Twitter A mí ya me cerraron Twitter, me cerraron Facebook Me cerraron todas las pinche redes sociales Había así por haberme Mira, si tú andas en tu pedo y ando un Facebook Y si quieres que te saquen de Twitter De YouTube Ahora de YouTube Ah, también me cerraron TikTok ¿Qué le digo, que es el de la voz de niño? Que te diga que es el de la voz de niño Sí, el de la voz de la ardilla De Alvin De Alvin El de la voz de Alvin Llegué a mi habitación, estaba con mi hermano y mi primo Ganamos, pero ya como que Me tomé uno de estos antes de irme al juego Nunca me lo había comprado Pensé que iba a funcionar Pero más que funcionar, nunca sentí como que la energía Y ahorita como que me está empezando a doler la cabeza Entonces ahorita simplemente Me la iba a pasar con ellos ahí en su cuarto Pero ya mejor me vengo a acostar a dormir Olis, bye ¡Adiós!